¿Qué es la unidad forestal? Acá en la unidad forestal hacemos árboles para lo que son cortinas forestales para frenar un poco los efectos del viento. Bueno, acá lo que hacemos en la visita es explicarlos un poco cómo es el proceso de producción y también contarlos un poco cuáles son los beneficios de los árboles y qué es lo que deben hacer para cuidarlos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto en la escuela donde vamos a hacer plantaciones de árboles con los alumnos y bueno, vinimos acá a la visita para conocer un poquito cómo es la producción de árboles, cómo la hacen y una vez que la conozcamos poder cuidarlos mucho mejor. La pasamos lindo y aprendimos muchas cosas, aprendimos a plantar, aprendimos los nombres de los árboles. Bueno, estaba muy interesante el hecho de que se fomente este tipo de actividades para contribuir un poco también a que los chicos, no solo los chicos, también los grandes, colaboren y ayuden en el cuidado de los árboles y también beneficia un poco para tener un varela un poco más lindo.